Vale, tenemos que ir por aquí Vale, vamos a ir a comprar objetos, como habéis dicho No, no quiero entrar Bueno, comprar Tendré algunos de... Tendré algunos de estos que no he usado Y luego ya poner el... Comprar los que hagan falta si necesito más, ¿sabes? Venga, aquí Te sigo de 2007, me saluda un saludito, Dito Ditofoni Que grande Tú la tienes estaba por aquí, ¿verdad? No sé Depende del tiempo que tienes tu huevo para que salga de un color Es que no sé de qué color me va a salir ni nada Eh, a ver Vamos a empezar por... Guardar Vale Esto no lo quiero ahora mismo ¿Alguna cosa más para guardar? Sí Este puede estar bien Y así lo gasto, ¿sabes? Vale, la seta no la quiero para nada Seta vital Bueno, flor de fuego Este puede estar bien Grande y miera grande Aumenta el poder de ataque durante un rato De momento no Zumo fresco 5 y cura de emelonamiento No está mal 15 y 5 Eso está bastante bien Vale, mira Me voy a quedar Creo que me voy a quedar estos tres Y voy a poner el resto todo full Full ataque, ¿sabes? Ya está Me voy a quedar con el... No sé si usar el disco mareo realmente O sea, puedo ponerme aquí algo que haga daño a todo el mundo realmente Hay una medalla en una caja de los pasillos en el coliseo Vale, ahora lo miraré Decid mi cumpleaños y voy a felicitar Un saludito, Jorge Y felicidades ¿Alguna cosa más para guardar? No ¿Tú ves los directos de Eris? A ver, algunas veces sí Cuando están directos y no estoy haciendo nada Pues entro y los veo Vale, a ver En recuperar, ¿qué tengo? Quiero cositas de ataque Mira, flor de fuego, flor de fuego Pero la flor de fuego no va a hacer mucho realmente Entonces, claro Voy a mirar primero lo que tienen por aquí A ver Lanzo un rayo sobre un enemigo No me gusta Quita 5 pcs a los enemigos en el suelo Y en el techo ¿Cómo que en el suelo y en el techo? Como que con el techo te refieres voladores, ¿no? Porque si no A grande mental poder de ataque Hace que un personaje se vuelva escurridizo Intercambia Pues tampoco os callarán cosas por aquí, ¿eh? O sea No No hay No hay mucho por aquí para comprar tampoco Te lo voy diciendo Y no me voy a ir a otra ciudad para comprar Me da una pereza del carajo, ¿sabes? Me da No, se refiere al enemigo Ah, vale, cuando están arriba Vale, vale, ya sé a lo que te refieres Vale Me da una pereza de la hostia Irme para otra ciudad a comprar objetos Así que creo que vamos a tirar del disco mareo Y de las flores de fuego, ¿eh? Y ya está Que de todas maneras Hasta ahora nos lo hemos cargado bastante rápido, ¿eh? Y por si acaso me voy a llamar Eh, mira El zumito fresco no El perrito caliente Eh, no Así amo bien Así amo bien Vale Vale, me habéis dicho que hay una medalla En una caja De los pasillos De no sé qué historia Bueno, no sé si me habéis dicho los pasillos O de dónde Pero bueno En una caja me habéis dicho A ver, por aquí no creo que sea ¿Sabes? Porque por aquí no hay caja ninguna O sea que Por aquí lo dudo muy fuerte Que igual hasta la pillé, ¿eh? Y no me acuerdo Porque claro Después de varios días Como para acordarme Vale, vale, vale De eso Solo te di Eh Un donde te dejas Los soles Que puedes coger Madre mía No entendieron carajo Lo que me has dicho Literal, ¿eh? Este que hace aquí todavía, tío Hola, González ¿Cómo te encuentras? Por cierto ¿Quieres que te hable De los siete misterios? No, ya me hablaste ya Ya me hablaste ya Ah, será aquí dentro, ¿no? Oh Cuando me voy a estar en peligro Solo recibo la mitad de daño No está mal Pero no voy a usarlo Vale, vamos a ir a peleitas, chicos Vamos a ir a peleitas Que es lo que tenemos que hacer Voy a guardar Así lo tenemos ya todo guardado Perfecto Vale, aquí necesitamos una llave ¿No era aquí? Pues será por aquí Tío, es que estos pasillos Como son todos iguales, colega Literal Alá, pues alá Otro combate Venga, vámonos Bienvenido al sistema Escripción de combate Que... Apuntarme Buenas, González ¿Te has decidido a combatir? Eso me congratula Veamos a tu próximo rival Es el número 14 Los Alíbabas Te recuerdo que no podrás usar objetos En este combate Vaya Yo que he ido a comprar objetos Un luchador que se pecie No debe confiar más que en su fuerza Espero que nos deleites Con un buen espectáculo Pues nada Espera que me llame Me voy a quedar aquí Esto que le ha pasado aquí al sillón, tío González Llegó la hora del combate Venga, vámonos Vale, ahora no tengo que hablar con él, ¿no? Vale, vale, vale Vámonos Recuerda cambiar agumarinas para la descripción Ya, ya Ahora lo cambio No pasa nada Y en el próximo combate Gran González El azote del ring Se enfrentará Los amantes bandidos Los Alíbabas No debo entorpecer a Mario ¿Serás capaz de aguantar Nuestros envites? Por supuesto Que empiece el combate Adelante Venga, vámonos No sea el objeto Eso está hecho Eso está hechísimo Venga Eh, tú Cambiar Agumarina Habilidades Descripción Tenemos los rojos Y los verditos Bandido Y gran bandido Venga, dale Es un bandido Se avanzará sobre nosotros Para virlarnos El muy rufián Pc máximo 5 Poder de ataque 2 Si te proteges En el momento justo Podrás evitar que te roben No lo olvides Fíjate en la cara Que ponen cuando Consigue esquivarlos Con éxito Es todo un poema Recuperarás Lo que te hayan robado Si los vences Antes de que salgan corriendo Va, quita moneda Tío, es complicado, eh Tío, es complicadísimo, tío También es que Estoy intentando darle Con él Con el Parry Wild ¿Sabes? Con el Parry Moloncio Vale, 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 vale No podemos usar objetos, eh Así que Vamos así Vamos a hacer Esto aquí Ahí lleváis Joder, chaval Es que no sé Cuando van a saltar Hijo de perra Hijo de perra No No pensé que serían tan rápido Tío Y se me olvidó Hacerlo a los grandes Es verdad Es verdad Es verdad Pero es que Con lo de robarme No voy a estar ahí Mirando como un idiota ¿Sabes? Con lo de robarme No voy a estar mirando ¡Qué hijos de perra! Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y la victoria es para El Gran González ¿Ganamos? Bueno, no pasa nada Me han robado Es igual Me iban a robar igual Porque sin objetos Cargarme a cuatro Está un poco complicado, eh Aquí tienes tu dinero Bueno, quizás con un martillo Esto terremoto O habiendo usado Los poderes estrellas, claro Vale, hace una apuesta La 14 Si no tienes nada Que hacer, me marcho Venga, hasta luego Nada A dormir Y ya está Pero tampoco Se han llevado A gran cosa Un perrito caliente Y demás ¿Sabías que Por el bar Hogan Va de vez en cuando Una belleza despampanante? Debería hacer honor A mi reputación Y pasarme por allí A ver si me la ligo Tú también Deberías pasarte por allí ¿Eh? Ahora tengo ganas de ir A ver si hay algo ¿Sabes? Ahora tengo ganas de ir A ver si hay algo What the fuck? Vamos a ir A ver si vemos Alguna cosa rara Yo que sé, tío Eso fue un día Normal en Latinoamérica Sí, ¿no? Un día normal en Latinoamérica Que te roben el dinero Y la comida, ¿no? El almuerzo Vale, vamos por aquí Y vamos a salvar Hogan A ver que nos encontramos El Koopa está urgente De pareja Hombre, es que el otro día Os hice el otro día Un retweet Mira, no había hecho El otro día El otro día hice un retweet Y yo estoy preocupado Por mi vida, tío Porque el tweet decía Que un estudio demuestra Que no tener sexo Hace que te mueras Más pronto Algo así era Y es como Hostia, me voy a morir De aquí a nada, tío Entonces, él está como yo Y la belleza Ah, es esta Este es el primer campeón Del torneo de hoy Yo desapareció En extrañas circunstancias Vale, esto ya lo leímos Pero ya está Si es esta Esta ya la conocíamos De antes Que digo yo ¿Quién habrá pagado un estudio Para ver si follar o no follar Te hace Te larga la vida O no, ¿sabes? O sea Me gustaría Me gustaría saberlo ¿Sabes? En plan de Es que me Me imaginé Un montón de De estadistas Un montón de 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 Científicos Y de cosas así ¿Sabes? En plan de Guau, tío Que podíamos investigar Y si Y si investigamos Y si investigamos Que 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 eso Que Si Si lo haces Más o menos Pues te dura la vida Más o menos Como ¿En serio? ¿En serio? O sea ¿Por qué ¿Por qué investigáis Esa mierda? Investigar algo útil Yo que sé ¿Sabes? Investigar algo útil Buenas González ¿Te has decidido a combatir? Eso me congratula Veamos Tu próximo rival es El número 13 Los apocalípticos Te recuerdo que deberías utilizar Las habilidades especiales Al menos una vez Vale, perfecto A vibrar al público Con tus ataques Más demoledores Y espectaculares Buena suerte Vale Vámonos Eh, bueno No tengo que esperar Estoy desayunando De verdad Cuando me decís Esas cosas Aquí es por la tarde Se me hace súper raro Eh, González Llega la hora del combate Sígueme Gracias a la noticia Los testamentos aumentaron A la variedad Ya ves Yo estoy por hacer Mi testamento ya Pues con el tiempo Que hace que no lo hago Pues me tengo que estar Muriendo o algo ¿Sabes? Por si te ha venido Jabilongo Bueno Los tres pesados Estos tú En el próximo combate Gran González El azote del ring Se enfrentará Los mensajeros Del demonio El miedo El pavor El horror Los apocalípticos Tampoco para tanto No debe entorpecer No debo entorpecer a Mario Que tú no entorpeces Hombre Os pondremos en el lugar Que os merecéis Que empiece el combate Adelante Vale Tenemos que usar Habilidades especiales Me ha dicho ¿No? Usar al menos Una vez una habilidad especial Vale Con habilidad especial Supongo que se refiere esto ¿No? Digo yo ¿No? Porque No Habilidad especial es esto Vale Pues terremoto Y ya está Y arreglado Aunque bueno Son bastante flojitos Nada Terremoto Terremoto Que no se diga Vámonos ¿Los tengo que escanear? Porque estoy viendo Que no tienen barrita de vida Oh Le doy sin querer Estoy viendo que no tienen barrita de vida Pero son enemigos normales Quiero decir Quiero decir Ah vale vale Si que salió la barra de vida Es que me he quedado como Ya os tengo escaneado Vale vale Digo a ver Si es que por ser Los apocalípticos Tienen un nombre distinto Yo que sé Vale 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 Y la victoria es para el gran González Lo logramos Mario Venga bien Perfecto Ya os tengo escaneado Vale vale No hay problema No hay problema Aquí tienes tu dinero ¿Qué me haces? 5 monedas 6 monedas Bueno 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 No está mal Madre mía La de combate Que nos quedan todavía Eh 13 tío 13 de locos eh Se pasaron un poco Con la cantidad de combates eh Yo lo voy diciendo ya Eh ¿Qué pasa? Tengo algo que decirte Creo que ya va siendo Hora de retirarme No le veo futuro A mi carrera como luchador El próximo combate Será el último Me entispezo un poco Pero es la Dura realidad Tú has llegado A caerme realmente bien Espero que no me olvides Madre mía Dice Espero que no me olvide Como si se fuera a morir O algo Vale a ver Esto no se recuperaba Aquí durmiendo ¿Verdad? Los puntos estrella Pues nada Tendremos que saludar Al público Esas cosas Me mandan saluditos A tu fan Un saludito Javi Aún falta la primera división Ah pero Pero Estos solo son de la segunda O sea Me están diciendo que Todos estos combates Son solo de la segunda O sea Que no es en plan De que cuando llega el 10 Paso a la primera división O algo así Son 10 en cada división Madre mía Vale entonces Entonces si es lo que digo yo O sea Que pasaremos a la Decima división A la primera división Cuando lleguemos al 10 ¿No? Vale vale Competir Competir Dale duro Buenas Gonzales Te has decidido a combatir Sí hijo mío Eso me congratula El número 12 Los van de cráneo What Van Vale van de cráneo Supongo Te recuerdo que no Podrás utilizar los PF En este combate Quiero ver tu fuerza bruta Sin que te valgas De habilidades Vaya Espero que nos deleites Con un buen espectáculo Bueno pues sin PF Chicos Si me intento salir Y es verdad Que tengo que esperar Que venga aquí el señor Que menos mal Que tarda poquito ¿Sabes? Te sigo Te sigo Vámonos Vale Sin PF Chicos Sin PF Podemos hacer descripción Porque No gasta PF Así que Para esto también Los tengo escaneado ¿No? Hostia Pues esta gente Sin PF Es un dolor de pelotas ¿Eh? Se enfrentará A la fuerza Hercule A la dureza Del diamante Los van de cráneo No debo Entorpezar a Mario Que ya nos hemos enterado Acabaremos con vosotros En menos que canta un gallo Que empiece el combate Adelante Hostia Pues esta gente Es un dolor ¿No? Usa terremoto No puedo usar terremoto No puedo usar terremoto Porque no tengo Ahora mismo Vale No los tengo escaneados Ojo cuidado Bueno A ver si con el salto Lo hacemos Aunque sea uno de daño No, no hacemos nada Vale Vale, 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 vale Cambiar compañero Gumarina Habilidad de Decrición Vale Hiperclef calvo Hiperclef calvo Es un hiperclef calvo El mismo tipo de monstruo Que los demás clef PC máximo 3 Poder de ataque 2 Poder de defensa 2 Madre mía Pero por algo Son hiper Y es que al cargarse Su poder de ataque Sube hasta 8 Me cago en la leche Pues en pocos PC Pero como De otras cosas Resisten los ataques de fuego Lo cierto es que Son unos enemigos Difícil de eliminar Sin objetos Vale, 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 vale Hostia Hostia Que este se ha chetado Tío Madre Estoy Estoy muy torpe hoy Con la defensa Pues nada A saludar Al publiquito Hola público Hola twitter Soy mapi Tenía que hacerlo Es que me ha salido Grit Eso de hola público Ha salido muy mapi Tío Te la comiste Wey Te la comiste Wey Tanto Masei Masei Me paso tu Masei No me ha dicho nada De que no puedo usar objetos No me ha dicho nada De que no puedo usar objetos Pero bueno Vamos a saludar Un poquito más Wink Este me la comí Oh Ese me la comió Pero bien comí Además Vale, La vida especial Ahora si Vais a comer Perras Vais a comer Como, como Que mapi respondió Al KFC En plan bronca Tengo que ver esa mierda Tengo que ver eso Tío Vamos Vamos a ir Vais a pillar ahí Vais de culo Se llaman Los van de culo No los van de cráneo Venga Hasta luego Loco Tengo Super Mario Que era un juegazo Yo tengo que jugarlo todavía Es el que toca Después de este Los van de culo En vez de los van de cráneo Y la victoria Es para el gran González Ah, ya está Me encanta Gumarina Es la mejor Tío Aquí tienes tu dinero Seis monedas Oh, siete Hemos subido Madre mía Venga He puesto doce Bien Si no tienes nada Que decir Me marcho Lárgate Hasta luego Me encanta Porque Hugo está ahí Como sentado Y cuando Y se viene Me hace mucha gracia Tío Cúrate Mario Cúrate Porque menuda Menuda la hostia Que nos han metido ¿Eh? Venga Ya está Quiero más pelea Porque tampoco hay otra cosa Que pueda hacer por aquí La verdad Bienvenido al sistema De que sí Que competir Hijo mío Oh, sí Me congratula Venga El número once Los bombásticos Te recuerdo Que no podrás usar El martillo En este combate Debes aprender A volerte por ti mismo Sin confiar en las armas Espero que nos deleites Con un buen espectáculo Es una pena Que no puedas usar Los puntos estrella A ver Sería una chetada Pues entonces Maríate los combates Con Maríate los combates Con Con el terremoto Y apastar ¿Sabes? Maríate los combates Con el terremoto Y ya está Vale Los bobones Y en el próximo combate El gran González El azote del ring Se enfrentará La bomba A punto de estallar Los bombásticos No perderemos Está claro Estamos a punto De explotar Que empiece El combate Adelante Venga Vamos ahí Esto no lo tengo escaneado Así que Lo escaneamos Ahora Cuanto podamos Nada Esto me da igual Uh Se ha enfadado Se ha enfadado Eh Si Con uno me vale ¿Sabes? Este pegará buena hostia ¿Eh? Es un bobón Una bomba aguerrida Que se hace estallar A sí misma PC más y 4 Poder ataque 2 Puede defensa 1 Los bobones Se enfadan mucho Cuando les atacas ¿Son tan temperamentales? Cuando se enfadan Envisten con una carga explosiva Que es terrible De veras Y no solo eso Cuando están enfadados Explotan solo con tocarlos Ni te acerques Eso sí Siempre puedes atacarlos A martillazos O arrojando objetos duros Ahí va Dios Pero si van rapidísimos Ah Toma por saco amigo Uh Ese está enfadado Ese está enfadado Ah Por ese chicos Ah vale Si le salto encima Como están así Vale 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 Madre mía Voy a comer aquí Como un campeón A ver Podemos usar esto La verdad Yo creo que si uso Una bolita de fuego Todo ¿No? A ver Ah pues ya Pues ya está Fin Está Los objetos No me han dicho nada Así que Yo no he usado martillo Así Y la victoria Es para el gran González Eh Ya está Siempre hice la misma frase Pero me hace mucha gracia Los bandeclores Más fuertes Pues sí Aquí tienes tu dinero Siete ¿No? Bien Bueno Está Está ok Si lo tienes ahí Que te pires Pira Larga Fuera Venga Ala Vete a hacer tus cosas De oficinista ¿Qué te pasa aquí? Si macho Ocupa entre nosotros Esto va a ser muy aburrido Se lo tiene merecido Los tipos débiles Siempre acaban así En realidad Le aprecia Oh 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 ¿Y este? Uy ¿Qué hace aquí? Un suoper Un suoper Se llamaban estos ¿No? Eh A partir de ahora Este será tu lugar de residencia Es uno nuevo Tío Empezarás como luchador De la segunda división Y si no te gusta este cuchitri Tendrás Que hacer méritos Para ascender A la primera división Cuando quieras luchar Le está contando Lo mismo que a mí Tío ¿Qué haces? Mita ¿Qué haces? y hacia el ordenador? Es que no lo entiendes. ¡Hombre, el vampiro! ¡El vampiro lo han llamado! ¿Tienes ganas de luchar? Eso está bien. Entonces te enfrentarás a los Gumbola 5. No está mal para empezar. Seguro que no son rivales para ti. Ahora bien, para caldear el ambiente, tendrás que dar tres vueltas y llorar. ¿Cómo? Si tienes alguna duda, pregúntale a Lisa. Buena suerte y a por todas. ¿Dar tres vueltas y llorar? ¿Ahora qué sabes quién es tu rival? Espera hasta que te conduzcan al ring. Ganar el primero que se... Es que me están contando, tío. Esta vez toca dar tres vueltas y llorar. Estoy flipando. Si haces lo que el jefe te dice, podrás enfrentarte a un luchador de categoría superior. Cuando llegues al puesto 11, se te dará la oportunidad de ascender en primera división. Estas son las reglas básicas. Espero que lo hayas entendido. Dice que sí. De un saltito y ya está. Es que esta charla es como si me explicaran otra vez lo mismo, tío. Hola a todos. Soy el vampiro. Encantado de conoceros. Llevo la hora del combate, vampiro. Sígueme. ¿Han venido a buscarte? Espero que esté de bien. ¡Qué majete! ¡Qué majete! ¿Raid? ¿Dónde es Raid? A mí no me sale nadie. ¡Ah, hostias! ¡Hostia, no lo había visto! No sé por qué no lo había... ¡Gracias, Gika, por la Raid! Ni me había enterado, te lo juro. Estoy empanadísimo de cojones. Y a Tecamex por la suscripción. ¡Muchas gracias, Gika! ¿Qué tal con el Genshin? He visto que estás todo hypea con el Tower of Fantasy. Yo también tengo ganas de probarlo. No sé si tú ya lo habrás probado ya así de estrangis o algo que sea. Yo no tengo contacto con ello. No sé si tú tendrás alguno o no, pero bueno. Pero creo que empezaba, ¿qué empezaba? ¿Este viernes era lo del Tower of Fantasy? Seguramente ya ni estará. Ya se habrá pirado. Ha pasado un minuto, pero bueno. Eh... Yo también tengo muchas ganas de probarlo del Tower of Fantasy. Y nada, los que habéis venido de parte de Gika, pues oye, que muchísimas gracias por estar por aquí. Así que nada, voy a seguir jugando, que es que ni me había dado ni cuenta, loco. De verdad. ¡Que va a ascender a primera edición! ¡Vamos! ¿He dormido o no he dormido? Voy a la otra vez, por si acaso. El Drácula. Sí, creo que sí había dormido, pero como estaba mirándole a la Raid, se me ha ido. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, luego le diré algo por WhatsApp o lo que sea, y lo leerá en todo un mes, y no pasa nada ya arreglado. Vale, competir, chicos. Eh... Buenas, González. Me congratula... ¡Uno, eso me congratula! Dice Jujú. Veamos, tu próximo rival es... El número 10, los hermanos Tachuela. Excelente. Tu trayectoria hacia la primera edición es imparable. Espero mucho de ti. No me defraudes. Te recuerdo que no podrás usar los objetos en este comandante. No podemos usar objetos. Un luchador que se pece no debe confiar más que en su fuerza, bla, 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 bla. Venga, que sí. Que me vienen a buscar. Escapada del combate no tiene nada que sea eficaz con esos dos... Bueno, lo que tú digas. Ahora veremos si tengo algo o no. Pero bueno. Pen, 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 pen. Y como guinda final se consigue ganar el combate. El gran González puede convertirse hoy en un luchador de primera división. Y aquí lo tenemos. El implacable, el castigador, el gran González. Uy, esto empieza como muy distinto. Aquí va a pasar algo raro. Dinos, González. ¿Cómo te encuentras hoy? Estupendamente. Bueno, bueno. Se te ve con ganas. Hostia. Aquí están. Machacadlos. Duro con ellos. Madre mía. Los Togu, que hijo perra, ¿no? Se os presenta un rival muy fuerte. En palabras de González. Los próximos rivales son una morralla para mí. Les secaré los ojos. ¿Cómo? Si no tienes lo que hay que tener para luchar. Esto, ¿cómo se...? Ah, más vale que se vuelvan a casa con su mamadita. Unas declaraciones bastante fuertes. ¿Cómo? Hay que tener mucho valor para soltar esos bulos. Nos estás subestimando y lo vas a pagar con una temporada en el hospital. Me cago en. Además, si alguien tiene que volver a casa con su mamadita, esa serás tú. Venga, déjalo ya. Haremos que se arrepienta dolorosamente de habernos desafiado. Estamos completamente acorazados con afilados pinchos. Hagan lo que hagas, tus patéticos ataques no sortirán ningún efecto. Estás acabado, gusano piojoso. ¡Que empiece el combate! ¡Adelante! Mira la raid, ahora sí. Ahora sí que la he visto. Gracias, Manu, por la raid. Si ganamos, pasamos a la primera división. Duro con ellos. Es inútil. Os demostraremos con creces lo equivocados que estáis. Vale, no les puedo hacer nada realmente a esta gente. O sea, en martillo, imagino que le va a hacer una mojona pincha en un palo. Pero vamos a probar por probar. ¡Pam, pam, pam! F en el chat. ¡Ay, qué idiota! Al mío tiene una florecita. Y yo voy y le pego. No pasa nada. Vale, habilidades, descripción. Por lo menos vamos a escanearlo, ¿sabes? Hermanos Tachuela. Ay, pero no tienen los zapatitos verdes y otros rojos. Vale, 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 vale. En plan Mario y Luigi, ¿o qué? Es uno de los hermanos Tachuela. La cual más espantosa, la verdad. Peces más y otros de poder ataque 4 por defensa. Ah, what? Desconocido un momento. ¿Qué significa esto? ¿Que son inmunes a cualquier ataque? Y poner que no hay nada más duro que ellos, que todo parten. Y si eso fuera verdad, nos quedaría el recurso de hacerlo chocar mutuamente. O más sencillo todavía, huir del combate, que tampoco estaría tan mal. Vale, estará lo que el propio juego te está diciendo lo que hacer. El propio juego nos ha dicho ya que nos piremos. Vale, pues... ¡Hola, público! Bueno, la verdad es que recarga bastante. Descripción... No, ya está, los dos escaneados. Ya me salen los dos con... Ya me salen los dos con... No sé por qué me decís que tengo escaneada dos, si son los uno. Uno de esos hermanos Tachuela. La diría que es hermano pequeño. Sí, a ver, dice que es hermano pequeño, pero... Lo demás es lo mismo, ¿sabes? Estoy intentando hacer el parry perfecto, pero no puedo. Es como que no me deja hacerlo. Vale, pues nada. Acciones. Uy. Uf, casi no lo hago, ¿eh? No, ya sé que no me hace bien nada, pero era por probarlo. Y la victoria es para los hermanos Tachuela. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, a veces que ha mentado ya! Os estaremos esperando siempre que queráis. Pero así como voy a ascender, loco. Así como voy a ascender. Aquí tienes tu dinero. Ah, que me dan dinero por perder. Una moneda, joder. Vale, por lo menos no desciendo, ¿sabes? Me quedo once. Si no tienes nada que decir, me marcho. Bueno, pues... ¿Qué? ¿Dónde se ha metido el huevo? No le veo por ningún sitio. Ah, el Yoshi va a ser como... El Yoshi va a ser como la chispita esta del otro, que se... Del... Del Mario 64, que se pasa la defensa por el forro. Buenas. ¡Oche, qué pinta más guapa! ¡Mira! ¡Es como Tomacarra! ¡Qué majo! González. Gracias a ti he podido romper el cascarón. ¿Cómo? ¿Tú has nacido de aquel huevo? ¡Qué sorpresa! Menos rollo y al grano. ¿Queréis llegar a ser campeones? Vais tras unos cristales llamados cristales estelares. Lo escuché todo mientras estaba en el huevo. Y en agradecimiento por haberme ayudado, me uniré a vosotros en el combate. Sea cual sea el rival, no podré hacer nada cuando me lo trague. ¿Qué se lo traga? ¿What? Déjamela a mí. ¿Qué? ¿Mi nombre? Es que acabo de salir del huevo y no tengo nombre. ¿Por qué no me ponéis el nombre? Es uno que mole. Le llamamos Blue. Es que me recuerda. ¿Sabes qué pasa? Que veo un dinosaurio azul y me acuerdo directamente de Blue de las pelis de Jurassic World, ¿sabes? Pero totalmente, tío. Ponle Rangu. Claro, claro. Claro. Está azul. Ya, hasta aquí llegamos. No voy a ponerlo. Le vamos a poner Blue, va. Vamos a poner Blue en honor al Velociraptor de... De eso. De Jurassic World. Porque es rápido y letal, ¿sabes? Inteligente. Remolacho, no. Remolacho, si fuera rojito, rollo color remolacho. Bueno, el remolacho es más bien moradita. O verde le ponía remolacho. Pero... Blushy. Uy, me gusta Blushy. Me... Me... Me gusta Blushy. Es que Blushy suena... Luego es un poco el Blushy. No sé, suena raro. Vamos a llamar Blue y ya está, ¿sabes? Si me queréis llamar Blushy porque es un Yoshi azul... Zurujin, me cago en la madre que te parió. Zurujin, tío. Zurujin, o sea, what? ¿Blue? Es extraño, pero suena bien. Me gusta. A partir de ahora seremos buenos colegas, González. ¡Uy, Blue! El pequeño Yoshi se ha unido al equipo. ¡Qué guapo, tío! Lleva un pañalo, cosa mía. Pues me encanta... Me encanta la crestitasa que me lleva. A mí es del pequeño Yoshi. Al pulsar X, Mario se montará encima de... ¿Cómo? Pero si esto es chiquito. Madre mía, explotación infantil, tú. Y de esta forma puede explotarse rápidamente. ¡Ay, qué gracia! ¡Qué vale de montura! ¿Qué dices? Si tú se saba mientras Mario está montada, avanzará por el aire en la corta distancia. ¡Oh, oh, 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 oh! Me muero. Esto es demasiado mono. Durante los combates atacará a los enemigos con golpe cadera. Y con engullir. Podrá engullir y escupir a los enemigos. ¡Hostia, qué bueno! ¡Hostia, qué bueno, tú! Está aquí, Blue. ¡Pum! Es el Yoshi Macarra, ya ves, tío. Me encanta la crestasa que lleva, tío. La leche, ¿eh? Una cara de mala hostia. ¿Has probado ya los perritos calientes? Dicen que si los comes, ganan los combates. No. De hecho, si te voy a comprar un perrito caliente, lo que pasa es que te lo roban. Soy idiota, si no tengo que salir aquí para nada. Vale, vale. Es un Yoshi chiquito, sí. Está súper gracioso, tío. Bien, bien, si te voy a competir. Te voy a enterar, hombre. Te he decidido a combatir. Ese me cogerá tú, blablabla, tu próximo rival. Número 10, los hermanos Tachuela. Bla, 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 bla. Que no puse el martillo todo. Turu, 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 turu. Vale, González. Llegó la hora del combate, blablabla. Venga, sí. No me contéis todo el rato lo mismo, por favor. La verdad es que es súper cuco, tío. Venga, que vamos a ascender, chicos. Tenemos nuestra nueva arma secreta. Y el próximo combate. El gran González, el alzote del ring, se enfrentará. Una pareja dura de pelar los hermanos Tachuela. González y yo formamos el equipo más fuerte. Este cuerpo alizado de nada más. Y para leerlo, que ha pasado. Que empiece combate adelante. Yo no he dado el botón, eh. Ha pasado el texto solo, tío. Totalmente. What the fuck? No usar martillo. Perfecto. González, los machacaremos. Otra vez volvemos a vernos las caras. Esta vez parece que se ha unido a un renacuajo. Aun así, ¿crees que vas a poder derrotarnos? Por supuesto. No, esto no. ¡Hola, Twitter! Vale, a ver. Habilidades. Engullir. Engullo enemigo para usarlo como arma arrojadiza. Mantenga repulsado y suéltalo cuando... Estaba leyéndolo por primera vez, colega. O sea, no me han dejado ni leerlo, ¿sabes? Vale, pues volvemos a saludar al público. Ahí estamos. Vale, a ver. Usado. Ah, vale, lo puedo de aquí. Y suéltalo cuando se encienda el este, vale. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah! ¿Cómo ha podido atravesar nuestra coraza de pinchos? No es posible. Habrá descubierto nuestro punto débil. Y no se le pincha por dentro el cuerpecito al... Al mini Yoshi al tragárselo, tío. Eh... Tu nadaciones. Saludar público. Ahora arreglado. Vale. ¡Oh, oh! Ya no puedo usarlo, tío. Golpea el enemigo repetidamente. Me cago la leche. Vale. Tendremos que usar ahora con Mario... Vale, no pasa nada. Debe salir al público. ¡Ey, ey! Ahora usamos recuperar y arreglado, ¿sabes? Ey, estaba mirando cómo se cargaba la barrita y no... No he visto que me atacaban. Hostia, estoy a punto de morirme, ¿eh? Menos mal que vamos a recuperar, que si no... Vale, recuperar. Venga, vámonos. No, si no me voy a curar, ¿verdad? Soy tonto. ¡Ah! ¡Qué cagada! Bueno, por lo menos me he curado un poquito. Dos solos, pero bueno. Lo importante es que ya tenemos el otro cargado, ¿sabes? Acciones. No, no, no. Acciones. No, no, no. Habilidad de engullir. Plom, plom, ya está. Si es que me lo podía haber hecho un tirón, pero como no me había visto cómo funcionaba, pues eso. Ahora ya sé cómo funciona, así que arreglado. Pequeño me adaptaba ese mini Yoshi. Ya ves, está genial, tío. ¡No! ¡Hemos bajado a la segunda división! ¡Qué vergüenza! Y el vencedor es el Gran González. Ya está en la primera división, supongo. ¡Uh! ¡Qué garra! ¡Qué fuerza! ¡Uh! Vamos a ser caballeros, el Gran González, dará mucho que hablar. El implacable, el castigador, el azote del ring, el Gran González. ¡Bue, hue! ¡Vamos! Y ahora la primera división. ¡Vámonos! ¡Qué grande esto, tío! ¡Gracioso! El Spike azul. ¿A qué tienes tu dinero? Creo que sean 10, por lo menos. 7. Madre mía. Me ha encendido al puesto 10. Por cierto, González, el jefe quiere hablar contigo. Sígueme. Hombre, claro, que además nos tienen que cambiar de habitación. Está en la sala de los segundones, ¿sabes? Yo ya no estoy con los segundones. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué tiene en ese cajón? ¡Uh! Jefe González ha venido a verte. ¿Qué estás haciendo, Lisa? ¿Cuántas veces te he dicho que llames antes de entrar? Lo lamento mucho. No importa, pero tenlo en cuenta la próxima vez. Y bien, ¿qué te trae por aquí? Ah, es lo de González. Lo había olvidado. Mis felicitaciones, González. Ya estás en la primera. Sabía que ibas a llegar lejos. Espero que a partir de ahora nos sigas delentando con tu poderío y tu fuerza. Tengo una sorpresa para ti. Aquí tienes. ¿En serio? Bueno, 30. No está mal. Ya lo había pensado antes. Tu vestuario no hace honor a tu poder. Ya lo tengo. Cuando llegues a campeón, te regalaré mi traje de lucha. Un maravilloso traje rosa con chorreras que te sentará como un guante. No, gracias. Eso es todo. Cuanto quería decirte. Puedes marcharte. Sígueme. Eh, no. El traje, el traje rosa con chorreras. No, no, no me, no me llama demasiado, eh. No, no me llama mucho hoy, digamos. Tengo que ir andando a menos dos kilómetros por hora. Ah, vale, no, no, no. Vale, vale, ya estamos aquí en la sala de los pros. Esta es la sala de los luchadores de primera división. Será tu nueva residencia a partir de ahora. El sistema de competición es igual que el que estabas en segunda división. Aunque ahora los combates serán mucho más duros que antes. Espero que esté bien. Hasta luego. Venga, que te pires. Vale, vale, tenemos nuevos compis de habitación, chicos. Y la camita ahí con... ¿Qué pasa aquí? Parece que no somos bienvenidos. ¡Hostias! ¿Se puede? Han llegado a mis oídos rumores de que existe un tipo... que ha ascendido posiciones de manera meteórica. Tú, el del bigote, ¿eres ese González del que todos hablan? ¿Del que todos hablan? Vaya, pero si no es para tanto. Qué subidote lo tiene, ¿no? ¿Qué te pasa, González? ¡Ey! El cinturón. ¿Qué estás mirando? Una copia. No sé a qué te refieres, pero puede que tengas razón. Oye, bigotes. ¿Qué estás insinuando con lo de que el cinturón de campeón es falso? Hay que ver qué falta de respeto hacia los superiores. Perdonad, ¿no nos estábamos refiriendo al cinturón? ¿Me estás tomando el pelo? Deberíais agradecer que esto no sea el ring. Cuando nos veamos allí, no me andaré con remilgos. ¡No lo olvides! ¡Que te pire ya, hombre! Vaya con el campeón. Menudo cabreo se ha pillado el tío. Pero según el mapa mágico del cristal estelar, se encuentra en la ciudad dojo. Si el cristal del cinturón del campeón es falso, ¿dónde estará el verdadero cristal de estelar? ¡Suscríbete al canal!